Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar como transformar fundas de celular Música Para esta idea vamos a necesitar papel crepe, de cualquier color En un recipiente vamos a poner agua caliente Ponemos el papel crepe en el agua Música Lo revolvemos Música Y ponemos la funda del celular dentro del agua Yo solo mojé la mitad de la funda, pero si quieren pintarla por completo pongan toda la funda en el agua Y vamos a dejar la funda en remojo por 30 minutos Música Y una vez que hayan pasado los 30 minutos, ya la podemos quitar del agua Música Y así es como queda Esto no se quita con agua, así que estén seguros de hacerlo Música Y ahora ya la podemos usar Esto es una genial idea para hacer sobre una funda que se puso amarilla Música Música En esta idea vamos a necesitar papel contact, que se usa para decorar cuadernos Y vamos a escribir nuestro nombre por la parte de atrás del papel Música Música Y una vez que las recortamos, ya las podemos pegar en la funda del celular Música 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 Pueden poner el nombre completo o solo la inicial de esta manera Música Para esta idea vamos a necesitar una cadena y este estilo de tapitas Yo las saque de un adorno de navidad Pegamos las tapitas en la funda Música Y ponemos la cadena de esta manera Música Música Y esta parte es opcional Como detalle extra voy a hacer una pulsera de mostacillas Música Y una vez que la terminamos, la atamos a la cadena Música Y ahora ya la podemos usar Música Música Para esta idea vamos a dibujar mariposas por la parte de adentro de la funda Yo imprimí la imagen para usarla como guía, pero no es necesario que hagan esto Y si quieren usar esta misma imagen, en la descripción del video les dejo el link por si la quieren descargar Música Música Una vez que calqué las mariposas, quité la imagen de abajo Y ahora con pintura acrílica las voy a pintar por adentro Música Y así es como queda Esperamos a que la pintura se seque Y ahora ya la podemos usar Música Para esta idea vamos a necesitar estos extras o cristales Se los usa para decorar ropa o telas Y los pueden conseguir en mercerías o botonerías Y lo único que vamos a hacer es pegarlos sobre la funda Yo compré cristales de diferentes tamaños Y los fui pegando de más grandes a más chicos Música Música Esperamos a que el pegamento se seque Y ahora ya la podemos usar Música Música Para esta idea vamos a necesitar un molde de silicona Y resina Mezclamos ambas partes de la resina en un recipiente Y la revolvemos para activarla Voy a usar una jeringa para poner la resina en el molde Música Y ahora vamos a decorarlos Yo solo los voy a hacer de colores diferentes Pero también pueden agregarles otras cosas como glitter Música Y ahora esperamos unas horas hasta que la resina se endurezca Y una vez que se hayan endurecido ya los podemos quitar del molde Y ahora lo único que nos falta por hacer es pegarlas en la funda del celular Música 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 Y una vez que tengan varios los vamos a pegar en la funda del celular Música Y ahora ya la podemos usar Para esta idea vamos a necesitar una revista, catálogo, tickets, recibos, etc Vamos a hacer una especie de collage Y una vez que tengamos varias imágenes las vamos a poner dentro de la funda del celular de esta manera Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, mi twitter y mi instagram Donde puedes seguir y me dan una foto si haces algo de mis videos Chau Música 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 Música